¡Hola, Furby! ¡Sí! Dime un chiste. ¿Qué le dijo el azúcar a la cuchara? No sé. ¡Nos vemos en el café! ¡Hola, Furby! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¡Salud! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¡Hola, Furby! ¡No! ¡Canta una canción! ¡Gracias! 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 ¡Vamos de Fulgurra! ¡Oque! ¡Me. ¡Veẹt! ¡O. Co. ¿Eh? Sí! ¡Yep! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!